Tal y como ocurrió el día de ayer en la manifestación de carretera Chapala, elementos de la Policía del Estado reimprimieron a los familiares de personas desaparecidas que se reunieron en Casa Jalisco para exigir la localización de sus seres queridos. Apoyados por elementos de la Policía Vial, los estatales comenzaron a replegar al grupo de personas que pretendían bloquear la avenida López Mateos. Con gritos y empujones, los retiraron de la vía, no sin antes detener a dos manifestantes que solo exigían su derecho de buscar a su ser querido. ¿Hay dos de tus familiares detenidos? ¿Quiénes son? Sí, es correcto. Uno se llama Osvaldo Rojo, es mi hermano. El siguiente se llama Jairo Jauregui, es mi sobrino. Los policías se lo llevaron a la fuerza, no sabemos si fue detención o qué fue, porque la verdad no tuvimos nada, no podíamos hacer nada en contra de ellos, porque ellos empezaron a tirar golpes y como son autoridad, ellos obviamente se protegen y nos echan la culpa a nosotros, cuando nosotros no estábamos haciendo, simplemente manifestándonos porque tenemos un hermano desaparecido. Pero contra ellos jamás, simplemente era alzar la voz contra que el gobierno nos escuchara y pues desgraciadamente no tuvimos respuesta. ¿Se van a quedar aquí hasta que les digan algo? Sí, nos vamos a quedar aquí y algunos otros familiares van a ir porque dicen ellos que ya corresponde ir a fiscalía, que porque ya están detenidos, cosa que no sabemos pues con certeza si sí o no. La manifestación en Casa Jalisco reunió a cerca de 100 personas de distintas familias que buscan un ser querido. Su objetivo solo era exigir a las autoridades la localización de sus familiares. Pese a esto, policías estatales les impidieron hacerlo con libertad, lo que provocó con atos de bronca que terminaron. Con la detención de dos hermanos después de las 12 del día, tanto manifestantes como elementos liberaron la vialidad. Con las imágenes de Juan González, Baru de GTV, Canal 44, Pablo Toledo López.